Roberto, ¿qué estás viendo del mercado desarrollista de Córdoba? ¿Cómo arrancó el año estos primeros meses? Bueno, el mercado desarrollista, como cualquier otro rubro, está un poco también a la expectativa de cómo sigue esta transición que estamos viviendo. Yo creo que, como todos estamos con cierta ilusión, creo que ciertos cambios macroeconómicos se están dando y se está viendo la posibilidad interesante de invertir. Bueno, habrá que esperar algunos meses para ver cómo continúa todo esto, pero creo que siempre el mercado inmobiliario fue uno de los que puso, que pone el puntapié inicial siempre, así que creo que no va a ser la excepción esta vez. ¿Qué opinión tenés de algunos bancos que anunciaron el lanzamiento de línea de créditos hipotecarios? Bueno, evidentemente el lanzamiento de los créditos hipotecarios es una buena señal, es lo normal en cualquier parte del mundo, es más, de eso se sustenta el mercado inmobiliario, de los créditos, porque la gran mayoría accede a su primera casa o a su residencia a través de un crédito hipotecario. Evidentemente no estaban dadas las condiciones en los últimos años para dar crédito, por los desequilibrios macroeconómicos y sobre todo por la inflación, no se podía gestionar un crédito del 200% anual, es una cosa ilógica. En vista de que vamos hacia una inflación un poco más lógica, bueno, es muy bueno, principalmente para la gente y después, porque le va a dar un impulso al mercado desarrollista. Contame un poquito, ¿en qué anda Covitat? Bueno, Covitat este año comenzó con un proyecto en Nueva Córdoba, que es Olivier, es un edificio de departamentos que tiene la particularidad de que mantenemos una casona que tiene más de 100 años, que es patrimonio, que la conservamos entera y le vamos a hacer una puesta en valor. Y estamos a la expectativa de un proyecto en la zona norte, que hoy estamos, bueno, un poco frenados por esta discusión con los vecinos y con la expectativa de una nueva norma, pero bueno, estamos prontos a ver si lanzamos algo. ¿Y el resto de los emprendimientos? El resto de los emprendimientos prácticamente todos tenemos, bueno, en 1910 fue entregado, Casacán no fue entregado, la Forex estamos a meses de entregar, la verdad que muy buena recepción por parte de nuestros clientes, todos muy contentos, así que la verdad que nos da mucha fuerza para seguir en ese camino. ¿Van a seguir enfocados en zona norte? ¿Más allá del emprendimiento en Nueva Córdoba? ¿Van a seguir con el foco en el zona? Sí, 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 porque es lo que buscan nuestros clientes, es una zona que tiene ciertas características que hacen de nuestro perfil, más orientado a una vez uno, a cuestiones residenciales, de mucha calidad, de mucho diseño, de una ubicación muy privilegiada, entonces bueno, yo creo que zona norte tiene todos esos requisitos y vamos a seguir, obviamente bajo las ordenanzas y las normas que nos marquen, como siempre. Dos preguntas, la primera, el perfil del cliente hoy con dólares, ¿qué busca? La segunda, el valor hoy de construir alto en dólares, ¿cómo influye en una empresa desarrollista como la tuya? El inversor lo que busca, en nuestro caso, obviamente siempre es un negocio atractivo, como todo un inversor, pero más allá de eso, creo que nosotros, nuestros inversores, se ven muy identificados con el producto que nosotros hacemos, más allá, obviamente, de la rentabilidad económica que puede tener. Le gusta mucho lo que nosotros hacemos, entonces por eso nos sigue. Creo que en la situación actual, tengo la sensación de que hay una gran oportunidad. Si medianamente las cosas se van acomodando y a este gobierno le salen medianamente bien las cosas, creo que hay una gran oportunidad para el sector desarrollista y creo incluso que es un muy buen momento para invertir. Hoy, hoy los limones están muy baratos, hoy estamos, digamos, no se ha recuperado todavía el nivel de precio pre-pandemia. Está barato para el que tiene los dólares, ¿y para vos construir? Para nosotros está caro, está caro y eso evidentemente se va a trasladar a precio, por lo cual insisto que es un buen momento para comprar y para invertir. Después, más allá de que todo esté caro, bueno, uno se tiene que acomodar y tiene que trabajar y tiene que ser más profesional, más eficiente para ver cómo baja esos costes y no los traslada mucho al precio, pero creo que hay una buena oportunidad para desarrollar. ¿Las expectativas para el segundo semestre? Aparentemente, aparentemente las expectativas para el segundo semestre son buenas o al menos creemos que va a haber un poquito más de crecimiento que quizás se empiece a recuperar un poco el poder adquisitivo de la gente y para los que tienen los dólares, para los que son inversores, bueno, viene un factor importantísimo que es la certidumbre. O sea, que parece poco, pero al que tiene que poner plata lo único que quiere es, che, previsibilidad y creo que para el segundo semestre las cosas se pueden llegar a ver un poco más claras. ¿Qué zona de la ciudad crees de que necesito mayor desarrollo? Más allá de que vos estás muy enfocado en zona norte, ¿qué otra zona la ves con potencial de crecimiento y que hoy no está aprovechada? Te pregunto como desarrollista con muchos años en el mercado. Sí, a ver, sin ser un urbanista, todas las ciudades del mundo que tienen un río, miren el río y se desarrollan alrededor del río porque tiene un potencial grandísimo. Lamentablemente en Córdoba el río está visto como inseguro y existe el concepto de que si desarrollamos otra vez el río, contaminamos. Y no es así, no funciona así. Y creo que tiene un gran potencial, pero bueno, eso se lo tienen que dar todos los actores en conjunto. No tiene que ir el desarrollismo marcando la pauta donde se desarrolla. Tiene que ser una acción conjunta entre la municipalidad de Córdoba, la universidad, los profesionales, los urbanistas, el desarrollismo, los vecinos. Y eso me parece que es fundamental un diálogo que hoy no lo hay. Hablamos de un cambio de norma en Villara de Grano. ¿Qué va a cambiar? ¿Qué va a cambiar en la ordenanza que va a influir en un desarrollista que construye en esa zona? Hay una serie de restricciones, mayores restricciones, en la nueva norma presentada en el Consejo. Todo esto surge a raíz de una inquietud de un grupo de vecinos. Pero bueno, insisto, los desarrollistas estamos acá para desarrollar bajo norma. ¿Sí? Y para desarrollar sectores de la ciudad donde haya demanda. Porque no podemos construir donde no haya demanda. Con lo cual, de vuelta, tenemos que todos sentarnos a ver qué ciudad queremos de acá a 30, 40 años. Un proyecto no dura un año. Entre que uno empieza a pensar a buscar, comprar un terreno, desarrollar un proyecto, qué se lo va a prevenir, terminarlo, entregarlo y que se vayan a vivir. Mínimo transcurren 5 o 6 años. Entonces no podemos estar cambiando las reglas de juego cada 2x3 o cada quien asuma. Yo empecé un proyecto casi finalizando, en 1910, casi finalizando Cristina Kirchner. Asumió Macri, asumió Fernández y lo entregamos con Milet. Con una pandemia de por medio y todo. No se puede que te cambien las reglas todos los días. No fabricamos caramelos. Roberto, la última. Tirame la primicia de dónde va el nuevo proyecto, Escovita. Le dijiste zona norte. Tirame un poquito más, comentame un poquito más. Bueno, seguimos en Villa Belgrano. Para nosotros Villa Belgrano es el barrio que realmente cumple con todos los requisitos del producto que nosotros queremos hacer. Que es un producto muy conectado con la naturaleza, con mucho diseño, muy conectado en la ciudad. Hoy Villa Belgrano ha quedado prácticamente en un lugar estratégico de la ciudad, con una conectividad tremenda. Y bueno, queremos seguir insistiendo en el barrio, aunque parezca que uno va a estropearlo al barrio y no es así. Y de ahí embellezando. Y estamos seguros de lo que estamos haciendo. Lo estamos embelleciendo. Pero de eso estamos absolutamente convencidos. Y muchos vecinos lo saben, porque muchos de ellos quieren ir a vivir en nuestros proyectos. Así que bueno, estamos con un proyectito ahí que espero que podamos largar en breve. ¿Casonas, housing? Casonas. Listo. Algo me dijiste. Algo te dije. Gracias por venir. Un placer. 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 Un placer.